Genial, que bueno es perder una rana así, wey No sé por qué hice ese salto así Oli, oli Te presento a Rama, te presento a Hugo Saplex, ya lo conoces De hecho creo que a Rama lo conoces Creo que lo has visto por aquí Pero a Hugo no lo has visto Hugo es la víctima más reciente de Mingura Intentando conseguir speedrunners Una vez nos conocimos porque lo vi jugando Mario World Y luego él vino a ver mi contenido Y nos gustó el contenido de ambos Entonces eventualmente le dio ganas de hacer speedrun Y yo lo convencí de que sí Para que él piense que es divertido Claramente no lo es Mira como tanto me divierto Pero, por cierto Hugo Víctima, creo ¿Ya elegiste qué categoría quieres empezar a hacer? ¿Vas a hacer 11 exit? ¿Kono sin Kappa? ¿O vas a hacer alguna más Una categoría más larga como All Castles O No Star World O Zero Exit Una historia de amor Red, la categoría que estoy haciendo Probablemente nunca la has visto Es una locura Así que espero que Que te entretenga un poquito Porque es Es la peor de todas Extraño el dolor de Smael No, 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 no Esa flecha Propios retos Ah, ok De hecho eso es bueno Tratar de memorizar El patrón del juego Tratando de hacer algún reto Ok, aquí voy a el primer PI Power-up incrementación Si, cero Voy a terminar el juego Sin, si quiera salir Del, isla de Yoshi Eh, suponiendo que hago Todo bien claro Porque puede Puede que no haga nada bien Es este o son dos pixeles Es un... Primer power-up incrementación Let's go Hola Sky ¿Viste el clip? Ya salió una round Pero es muy mala Porque hice todo mal Y en vez de Hacer un reset Simplemente me salió El nivel Y lo volví a intentar Ok 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 Tiempo Primero me salgo Ah, salte, salte Ok, ahora sí Sí, ya lo vi, está todo estrellado y roto Y yo pensé que le había pasado algo malo a Red Porque me manda una foto y me dice Mira, y está así todo desmadrado Y yo pensé que algo malo le iba a pasar Duende verde No es el primer mensaje que me mandas Así que ya has estado aquí antes Pero no reconozco tu username Duende verde Hola, te cambiaste username segurísimo Porque no reconozco O sea, siento que has estado aquí antes Porque no hice first time chatter Ay, tengo que ver esa Es una línea, ¿verdad? Sí, es una línea Lo bueno es que Lo bueno es que apenas estaba acomodando los shouts Lo bueno es que apenas estaba haciendo eso Así que no perdí tanto tiempo ¿Qué pasa, Red? ¿Se ve raro? Lo sé Y se va a poner más raro todavía en un momento Dale un momentito y se va a poner más raro todavía ¿Qué pasa, Red? ¿Qué pasa, Red? ¿Qué pasa, Red? ¿Qué pasa, Red? Ok, este sí tengo que ver dónde va Este no me acuerdo mucho Estas dos primeras son fáciles Ya les entendí esas dos primeras Pero este tengo que verlo Ok, estoy haciendo baja Adivino Sí, aún en blanco y negro Sí, aún en blanco y negro Se te olvidó el saludo Sí, cierto, tú saludas con Oni-chan Ok, ese va ahí Chile, Chile volvió, Chile volvió Chile, hola, Chile Hola Qué bueno que llegaste Ir al gol Todos volvieron ¿Cómo están todos? ¿Quién es Duende Verde? Te cambiaste el nombre y no logro identificarte todavía Todavía no te identifico ¿Cómo están, Chile? Chile, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? It's been a long time I'm glad that you're back And I apologize That I have to focus a lot In this run I have to focus Like really, really A lot Coffee time Get coffee time So, that one is... So, that one is... I think I'm one pixel too short to close No, I think I'm in the pixel... Yeah, it's Hulk Mario, apparently Apparently, we call this Mario Hulk Mario Okay, I'm not quite sure about that one But I think it is We're gonna roll with it Okay, so that's... 92 92 is... Okay, that one is... This one is this I think it's right there The back of the hook Is one one Oh, I think it is Close But not quite sure Yep Sí, por favor Sería muy útil Gracias, gracias, gracias Si no es mucha molestia, claro No me gustaría que Te, te Quité mucho tiempo Si no es molestia Sería genial Me ayudarías mucho Okay Ese es 92 Ese va ahí Como gustes Ese es 3D Y 3D va 1, 2, 3 1, 2, 3 Okay Set 3D Goes there White pixel In... Oh, I hit exactly the 3D you do That's exactly 3D 3D value Hell yeah, that's 3D Okay So, 3D Go blackboards Then 68 Then 68 68 68 Is... Underneath This one Okay So Okay, un pixel más Okay, that's 68 Yeah, that's 68 Yeah, that's 68 Okay Okay Where is the red storm? Oh! Okay, thank you Thank you for telling me I had difficulty knowing Yeah, I know who Okay, 68 Again I think it's right there Oh no, I overshoot The pixel It's one pixel One more pixel I think it's one more pixel Yeah, one more pixel Definitely one more pixel Okay, one more pixel There you go Hit the fire Go back And now 60 60 value Okay, 60 is a little bit harder to see It's one, two One, two Okay I'm close I am close to this one Oh, I think I overshoot No, I'm good Yeah, okay This is 60 We're almost over guys We're almost over Well, we don't know if I'm gonna get it But we will see in a moment This Mario close White pixel Into One more pixel Yeah, one more pixel One more pixel Okay Alright We need to put Yoshi in the spot Let's put Yoshi in the spot The sweet, sweet Yoshi spot Oh shit I got scared Tengo que ver de cerquita Tengo que ver muy muy de cerca No los cuento Este, tengo Esto Es la ruta Impresa Pero está en blanco y negro Y se me dificulta mucho Ver en blanco y negro Creo que es ahí Ok Vamos a ver Qué pasa Here we go 3, 2, 1 Yes 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 That's 14-14 Let's freaking go dude Yes 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 Let's freaking go I did Zero exit Let's go Yes 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 Let's freaking go dude That's huge PV Oh my god Oh my god Wow, that's intense This, this speedrun is really intense It's really intense It's really intense Let's go, go GG, thank you for GG Chili Thank you for, for being here I appreciate that you just returned Thank you very much Thank you, thank you, thank you Ah, Miku, Miku-chan Thank you very much for joining Thank you GG Red GG Let's go dude Let's freaking go Yes, I have to do it again Because I can't PV for like one minute You can still PV for one minute Sum of best is 13-13 Now we have to do it again Uff What do you guys think about the speedrun? What do you guys think about the speedrun? I'm telling you the speedrun is really It's something It's something By the way, there's no music during the credits Because This is like an arbitrary code execution Thing that happens And Well, I'm not supposed to be in the credits right now Because I triggered the credits by writing some code into the game memory And then crashing the game In order to load that So Since I'm not supposed to be during the credits I basically There's no music So that's how the credits play with this zero exit I believe there's other routes out there That play the music The music during the credits I believe there's a few of them But not quite sure if that's actually true But I think there's one Well, if you get the arbitrary code execution for Bowser kill Well, kill Bowser Which basically leads you to the fifth door And onward You can still fight Bowser and trigger the credits like normally But that's pretty much it Okay, we have to do the file check now Okay, remember the file check is important So here we go Let's go for the file check Uh... Reset I don't know where Sevis is Zero Bro El Flappy Bird Escribiendo byte por byte T- 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 T T T Gracias.